Memorias de Juliano De uno, del fracaso Un emperador maldito, quizás bendito Dramaturgia, actuación y dirección de Jerry Brignone Domingos 19 horas desde el 31 de marzo En el espacio cultural urbano Acevedo 460, Villa Crespo, Capital Memorias de Juliano Es peligroso hacer hablar a un muerto Gracias por ver el video